Hablando de talento, tengo a nuestro siguiente invitado, un invitado de honor, que me complace presentarlo aquí en nuestra Hora con Leti, al señor Manuel Medina Islava, compositor de corridos y también que nos ha compuesto una calaverita a cada uno de nosotros aquí en Azteca. Bienvenido, señor Manuel. Esta es tu calaverita, Leti, mira. Ajá. Compositor de corridos festivos. Festivos. Oh, de buen humor, ¿verdad? De buen humor. Calaverita, calaverita de la buena suerte para la Leti, para la Leti Ortiz, la de la Azteca Tuxón, para que a partir de hoy tenga blindada protección y a la calaca no se le vaya a ocurrir venir por ella y no se la quiera llevar. Con estos versos calaverados, la linda Leti no se nos va a petatear, no se nos va a petatear y ni el COVID le va a dar. Taconeando, taconeando, taconeando por aquí la veo pasar a la linda Leti Ortiz que apuradita ya va a los estudios Azteca, que es la tele con más rating, a grabar ella va a su tan gustado programa de nuestra hora con Leti. Y le alcanzó la calaca, queriéndosela llevar, y la Leti así le dijo, pues me va a tener que esperar a que grabe mi programa que este domingo saldrá. La calaca la esperó y la observó haciendo su show y dijo, pues mejor no me la llevo, no me la voy a llevar a esta linda dama para que siga siendo aquí en Tuxón, ese es su gustado programa. Y sigue la Leti Ortiz taconeando, taconeando ahí en los pisos de mármol aquí en la televisora. ¡Qué bueno que no se nos fue! Es hermosa, delgadita y muy alegre señora. ¡Ay, qué bello! ¡Un aplauso! Y ojalá que la calaca para mí diga, no me lo llevo al panteón, a ese viejo pelón, a ese viejo ahí se los dejo para que siga siendo versos. Ojalá así sea. Así sea, así sea, que Dios nos lo guarde con mucha salud y de verdad felicidades por este gran talento, señor Manuel Medina Islava. Antes de despedirnos y de despedirlo, señor Manuel, ¿cuántos años tiene como compositor de corridos? Como dice usted, corridos alegres, corridos festivos, canciones también para infantiles, canciones muy románticas y todo ese tipo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo componiendo más de 30 años. Más de 30 años, la mitad de su vida. Es una pasión que se le arraiga a uno, aún no siendo profesional, han grabado una que otra cosa y gracias a Dios he tenido satisfacciones así de esta naturaleza. ¡Qué bueno, qué bello! ¿Qué mensaje les da a todos los jóvenes que quieren ser compositores como usted? Pues mire, a todos los jóvenes y a las personas, porque eso también surge ya a otra edad, sobre todo cuando ya está uno en la edad que ya no está trabajando, ¿verdad? Sí. Le da por escribir y qué bueno. Yo les digo a todos, a toda la gente, empiecen a escribir. De esa manera se aprende. No se va, nadie, ningún profesor va a venir a decirte, te voy a dar tres meses de clases o seis meses y ya vas a ser compositor. Eso es mentira, hay que leer, hay que fijarse, hay que tener... Inspirarse. Inspirarse, buscar la más hermosa dama del mundo. ¡Ay, qué bello! La inspiración. La inspiración. Bueno, pues en eso, en eso los dejamos a todos, amigos.